Grupo Cero Televisión Bienvenidas compañeras Hola Hola compañeras ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Veraniegas ya, ¿no? Sí, claro De la poesía Bueno, ¿y qué poeta tenemos hoy? ¿Qué invitado? Pues A mí, a mí, a Lope de Vega Que me ha sorprendido muchísimo Voy a traer cosas para compartir con vosotros Y os invito a que sigamos también leyéndolo Porque es un autor súper prolífico Estaba 24 horas Bueno, te hacía una novela en 24 horas Estaba 24 horas escribiendo ¡Qué bueno! Es un trabajador impresionante A ver si nos identificamos con Lope de Vega Lope de Vega Bueno Empezamos, ¿vale? Lope de Vega Lope de Vega Carpio Nació en Madrid El 25 de noviembre de 1562 Y murió el 27 de agosto de 1635 Es considerado uno de los escritores Más importantes de la literatura española Apodado en su época Fénix de los Ingenios Por su prolífica obra Más de 1500 composiciones Se le embarca dentro del llamado siglo oro español Que es una época clásica y fecunda Pues de la cultura española Desde el renacimiento del siglo XVI Al barroco del siglo XVII Lope de Vega Procede de una familia humilde Su padre, Félix de la Vega Era artesano Bordador Y su madre, Francisca Fernández Flores Eran originarios de Valladolid Y se trasladaron a Madrid En una época En que la aristocracia Necesitaba de bordadores Para ornamentar Su nueva vivienda en la capital Lope Escribió un verso Esto es muy curioso Acerca de cómo le concibieron Como si se tratase de una de sus comedias Utilizaba todas las cosas que le pasaban Y las introducía en sus comedias Nació fruto de los celos de su madre Y la reconciliación con su padre Tras haber mantenido Un idilio amoroso con otra mujer Su madre le buscó Y le rescató de los brazos de su amante Y él dice Siguióle hasta Madrid De celos ciega Su amorosa mujer Porque él quería una española Elena Entonces griega Griega, Elena No fui yo No fui yo Elena con H Señalan los biógrafos Que lo que consigue Lope de Vega La fama siendo un plebeyo Donde solo los nobles podían Era algo insólito Un hijo de bordador Solo podía tener un destino Ser bordador Él tuvo cuatro hermanos y hermanas Francisco, Julia, Luisa y Juan Y él nació a 500 metros Del colegio imperial de los jesuitas Donde cursaría sus estudios En el año 1574 Pero antes de eso Viviría una parte de su infancia Con su tío Don Miguel de Carpio Que era un inquisidor de Sevilla A él se le dio una educación Que sus hermanas Pues no disfrutaron Y en esto También quería señalar Que las hijas de Lope de Vega No fueron analfabetas Incluso una de ellas Que es la escritora Marcela De San Félix Fue una gran dramaturga Muy aplaudida en su época Lope de Vega Leía latín y castellano Ya a los cinco años A la misma edad Compone versos Era tanta su inclinación A los versos Que mientras no supo escribir Repartía su almuerzo Con los otros mayores Para que le escribieran Lo que le dictaba ¡Ay, wow! ¡Qué azar! ¡Qué lindo! Oyó matemáticas Del célebre profesor Juan Bautista Labaña Cosmógrafo mayor De Felipe II A quien dedicó años después Un soneto Que se llama Su maestro Si alguien lo tiene Lo puede leer Por favor Yo tengo uno Que dice Juan Bautista Labaña Pero Yo tengo Aquí hay otro maestro Pero no sé cuál Ahora te nombro Más adelante Sí Vale Porque a mí le he dedicado Otro maestro que tiene ¿Cuál va entonces? El tuyo Luego, Olga El tuyo A Juan Bautista Labaña Sí Maestro mío Ve Si ha sido engaño Reglado Mira la cámara Que no se te ve Ponte más para acá Va a aparecer Lope de Vega De nuevo Ahí mejor Mucho mejor Bueno Maestro mío Ve Si ha sido engaño Regular Por amor El movimiento Que hacen Paralelos De su intento El sol Desfile Discurriendo El año Tomé su altura En este Desengaño Y en mi sospecha Que es cierto Instrumento Por las coronas Conté su pensamiento Y señaló Me el índice Mi daño ¿O son estos Arcos Bien descritos Digo Estos ojos O Este limbo Indicio Que aquella Antigua Oscuridad Me torno Y yo No observo Bien Vuestros Escritos Que si hace Fili En Gémini Solsticio No escapa Mi cenip De Capricornio Muy bien Se ha entendido Sí Yo tampoco A los 12 años Se estaba soltando A los 12 años Era como surrealista Soy ignorante Soy ignorante Porque seguramente Todos estos personajes Son significantes Bueno Perdón A los 12 años Escribe comedias Su primera comedia Sería El verdadero amante Gran pastoral Velarda Escrita en bellísimos versos Y dividida en tres jornadas Fue muy celebrada La representó El famoso Nicolás de los Ríos Autor o jefe De compañía Uno de los primeros Que perfeccionaron Las comedias Y empezaron A hacer las costosas De traje y gala Y autor Asimismo De algunas piezas dramáticas También escribió En esa época Lope de Vega La pastoral de Jacinto Hacia 1573 Traduce un verso En verso castellano El poema De Claudio De Raptu Proserpinae Que dedicó Al cardenal Colonna Acude también A la escuela Del poeta y músico Vicente Espinel En Madrid Al que le dedicó Su comedia El caballero de Illescas En 1602 Y el soneto Aquesta pluma Célebre maestro Ese lo tienes tú Virginia Me parece Al maestro Vicente Espinel Sí Aquesta pluma Célebre maestro Que me pusisteis En las manos Cuando los primeros Caracteres Firmando Estaba Temeroso Y poco diestro Mis verdes años Que al gobierno Vuestro crecieron Aprendieron Aprendieron E imitando Son los que ahora Están gratificando El bien pasado Que presente Os muestro La pura voluntad Que no la pluma Porque la vuestra Os eterniza Y precia En estas letras La destreza Extraña Pero diré Que si Mercurio En suma La instruyó En Italia Y Catmo En Grecia Vos Nuevamente A la dichosa España Esto es un joven Escribiendo ¿No? Un joven poeta Claro La dichosa España No Es del 1500 También Jóveno Antiguo Pero que hasta López de Vega ¿No? Fue Joven poeta Muy bien López de Vega Se nutre De entre otros Muchos autores Garcilaso Petrarca Y Luis de Camoes Que era un poeta portugués Al cual admiraba El obispo Jerónimo de Manrique Hijo del poeta Jorge Manrique Se convierte En su protector Con 15 años Ingresó En la Universidad De Alcalá de Henares En 1576 Para cursar El bachillerato Un año más tarde Muere su padre López Menciona su paso Por la universidad En muchas ocasiones Por ejemplo En su epístola Al doctor Gregorio De Angulo Incluida en la Filomena Dice Crióme don Jerónimo Manrique Estudié en Alcalá Bachilleme Y aún estuve De ser clérigo A pique Cegóme Una mujer Aficiome Perdóneselo Dios Ya estoy casado Quien tiene tanto mal Ninguno teme Bueno Es que dejó su estudio En Alcalá Se dice que por una mujer ¿No? Porque era muy Pero siguió estudiando Porque luego dice Que viajó a Salamanca Para seguir su formación Aunque no se ha podido Documentar muy bien Ese dato Era precoz Y prolífico En amores Su vida concurre En este aspecto De manera muy intensa Su primer amor Fue María de Aragón Marfisa Que era hija De un panadero flamenco De la cual se enamoró En 1580 Se convirtió En padre Por primera vez En 1581 Su hija Manuela No llegó a cumplir Los cinco años En 1582 López se alistó A la expedición En las Azores Del Marqués de Santa Cruz A la Isla Terceira Conocía su segundo Gran amor Elena Osorio Que es Filis Zaida Y Dorotea De sus textos Porque éxito Tenemos las Elena Uy Has visto Ella estaba casada Ella Ella estaba casada Con el actor Cristóbal Calderón Mantuvo una apasionada Relación con ella Mientras escribía Comedias para su padre Que era el empresario Teatral Jerónimo Velázquez Ella enviudó Y en lugar de irse Con Lope de Vega Entabló relaciones Con un rico Hombre de negocio En 1587 Lope comprueba Con impotencia Como esa pasión De su juventud Se difumina En pro de otro Amante de mayor edad Y alcurnia Lope Resentido Zanjó Su acuerdo Con Jerónimo Velázquez Y escribió Libelos Y versos Difamatorios Contra ella Y su familia Estos escritos Le valieron Ser encarcelados Y bueno Lope habla De unas bofetadas Que comentan Varias comedias Las bofetadas De Lope A su amada Son un rasgo Recurrente Que aparece En su obra Y que no podemos Afianzar Que ocurriera En la realidad Cisticias O auténticas Las bofetadas Que Lope Da a Elena En 1587 Permanecen En la memoria Del escritor Y en su creación Literaria La reproduce En tres De sus obras Finales En la novela Amareta Leonardo En 1624 En la Dorotea En 1632 Y la rima De Tomé Burguillo En 1634 Vamos Que le encantó Sí Le encantó Ese recurso Lo repitió Además que te dice Que la Dorotea Está basada En todo el proceso De destrucción Y ruina espiritual Que la pérdida Del era Osorio Supone para él Fue en el año 1587 En medio De una representación Que se lo llevaron preso Pero una vez En prisión Siguió escribiéndolo Lo que le llevó Al destierro De la corte Y del reino De Castilla Durante cuatro años Me parece Me parece Que tú tienes Norma Eso Tengo poemas Contra Elena Osorio Esos son por los que Lo desterraron Es un tierno Se emociona Por cualquiera Bueno Dice Lo que algún tiempo Tuviste Noticia Del lavapiés De hoy Más sabed Que su calle No lava Que sucia es Que en ella Hay tres damas Que hacer Cuatro como tres Pudieran Tales Columnas Hacer un Burdel francés Es puta De dos y cuatro Y a mí me dijo Un inglés Que la vio Sus blancas piernas Por dos varas Delantes A cuantos Piden su cuerpo Se lo da Por interés Hizo Profesión Profesión de puta Más un galán Llegó con diez canciones Cinco sonetos Y un gentil cabrito Y aquéste respondió Que es buena paga Más un fraile Le dio treinta doblones Y aquéste la llevó Sea Dios bendito Muy buen provecho Y buena prole Le haga Y ahí terminó Su enojo Comienza La vendieron Por treinta dineras Antes del destierro Secuestró con su consentimiento A Isabel de Urbina Belisa Con quien se casó El 10 de mayo De 1588 Hay quien dice Que presenció El oficio escondido En aquella época Con veinticinco años Ya era un autor Muy famoso Probablemente El mejor poeta Dramático de España Cervantes Lo elogió En la Galatea En 1585 Donde le calificó Como uno de los ingenios Españoles más notables Lope de Vega Y Miguel de Cervantes Fueron amigos Se admiraban mutuamente En un principio Se conocieron En 1583 En la calle De Lavapiés En la casa De Jerónimo Velázquez Cervantes Era mayor 15 años Y él era Un simple aspirante Dicen que Lope Brillaba en los salones Arrollaba con su personalidad Y Cervantes Era más reservado También pasaba Penuria económica Y obligado Por la necesidad Del trabajo Pasaba largas temporadas Sin escribir Colocando algunas De sus comedias En la cartelera De Lope de Vega Se intercambiaron Incluso manifestaciones Públicas De afecto Cervantes En la Galatea Y Lope En Arcadia Su buena relación Su buena relación Data de 1602 Donde Lope Incluyó un soneto De su colega En la hermosura Angélica Arcadia ¿Lo tienes tú Elena? ¿Puede ser? Sí Vamos a por Arcadia La Arcadia La Arcadia De 1598 ¿Qué es la Arcadia? Por la florida Por la florida orilla De un claro y manso río De salvia y de verbena coronado Al tiempo que se humilla Al planeta más frío Contemplado calor El sol dorado Libre Solo y armado De acero Olvido y nieve Pasaba peregrino Ya fuera del camino Del juvenil ardor Que el pecho mueve Cuando a salir Apolo Un niño vive en ir Desnudo y solo Rubio el cabello de oro Con una cinta preso Que los hermosos ojos Le cubría Y como alarve O moro De innumerable peso Un carcax Que del cuello le pendía Y como quien vivía De saltear los hombres Un arco puesto a punto Mas cuando le pregunto Que me diga sus títulos Y nombres Respóndeme arrogante Niño en la vista Y en la voz gigante Yo soy aquel Que suelo con apacible guerra Con alegre dolor Y dulces males Desde el supremo cielo Hasta la baja tierra Herir los dioses Hombres y animales Transformaciones tales Jamás Circe la supo Porque un ejizo formo Que conmudo y transformo Cualquiera ser Que de mi fuego ocupo Y al alma que condeno La hago yo vivir En cuerpo ajeno Fácil tengo la entrada Difícil la salida Hablándame el desprecio Y cansa el ruego Ni hay alma tan helada O en piedra convertida Que no enternezca Mi amoroso fuego Por eso Rinde luego Las armas arrogantes Que vas victorioso Que el rayo más furioso Se templa con miles Flechas penetrantes Y lloran mis agravios Igualmente Los fuertes Y los sabios Yo respondíle entonces Mal me conoces, niño Mira que soy Un capitán valiente Que en mármoles y bronces Con esta que me ciño Hago escribir Mis hechos A la gente Como tu fuego ardiente O tus blandos suspiros Pueden temer los brazos Tanto escuadrón Entre los tiros Que han visto En mil pedazos De la pólvora fiera Que vence el fuego De tu misma esfera Yo Al duro Helado invierno Y al verano Abrasado De iguales armas Y valor vestido Llevando a mi gobierno El escuadrón formado Tanta varia nación He combatido Que tengo convertido En duro acero El pecho Por eso En paz Te torna Que mi espada No adorna Las puertas De tu templo Sin provecho Ni pueden tales ojos Humillarse A tus lágrimas Y enojos Así le replicaba Cuando de entre unas hiedras Una hermosura celestial salía Que no lo que miraba Pero las mismas piedras En ceniza amorosa Convertía Amor Que ya me vía Con pensamientos vanos A percibir defensa A la primera ofensa Me derribó La espada De las manos Y en viéndome Tan ciego Lloré Rendime Y abráseme Luego En esto Al verde llano Un carro victorioso Dos tigres Ya domésticos Trajeron Hació el amor La mano De aquel rostro amoroso Y juntos A su trono Se subieron Y los que allí Me vieron Entre sus pies Me ataron Y al fin Sus ruedas fieras Y mis armas Y banderas Por despojos Vencidos Adornaron Llevándome cautivo A donde ahora Lloro Muero Y vivo Más todo vencimiento Es más victoria Y a que esta Plena gloria Consolo Que me mire Isabela Un día Y entre sus ojos Arda El alma mía Y apasionado Pareciera una pugna De Cervantes Y Lope de Vega Entre el romanticismo O el mercado Pero en la primera parte Del Quejote Publicada en 1605 Se reconoce La crítica de Cervantes Contra Lope de Vega A raíz de Ya empieza su enemistad En su prólogo Por ejemplo Cervantes Critica las exhibiciones De erudición Y doctrina Que Lope hizo En su obra Diciendo Salvo ahora Con todos mis años Acuesta Con una leyenda Seca como un esparto Ajena de invención Menguada de estilo Pobre de conceptos Y falta de toda Erudición y doctrina Sin acotaciones En los márgenes Y sin anotaciones En el fin del libro Como veo Que están otros libros Aunque sean Fabulosos y profanos Tan llenos De sentencias De Aristóteles De Platón Y de toda la caterva De filósofos Que admiran A los leyentes Y tienen A sus autores Por hombres leídos Eruditos Y elocuentes Cervantes No fue comprendido En su época Además tenía Esa cosa Un poco de envidia Hacia Lope de Vega Cervantes Se refirió a él Como el monstruo De la naturaleza Que dice Alzose con la monarquía Cómica Avasalló Y puso debajo De su jurisdicción A todos los farsantes Y Lope de Vega Le dice a Cervantes De poetas Muchos están En ciernes Para el año Que viene Pero ninguno Hay tan malo Como el Cervantes Ni tan nencio Que alabe A Don Quijote Cervantes pone fin A su amistad Diciéndole Hermano Lope Bórrame el soné Y versos de Ariosto Y Garcila Y la Biblia No tomes en la mano Pero nunca A la Biblia Dícesle Los insultos Y las acusaciones Entre escritores Eran frecuentes En la época Eran enfrentamientos Agresivos Cargados de ironía Y de sarcasmo Con Góngora También protagonizó Una contienda Reflejada En sus versos Cle Me parece que tienes Tú a Góngora ¿No? Bueno Los versos que le dice A Góngora Muy bien La voz Sonetos a Góngora Pululando de culto Claudio amigo Minotaurista Soy desde mañana De delinco La frase castellana Vayan las solitudines Conmigo Por precursora Desde hoy Más me obligo A la aurora Llamar Bautista Ojuana Chamelote La mar La ronca Rana Mosca Del agua Y sarna De oro Al trigo Mal afecto De mí Con tedio Y murrio Estos versos Estos versos Tienes Tienes otro Tienes otro A la muerte De Góngora A la muerte De don Luis De Góngora Despierta O Betis La dormida Plata Y coronado De ciprés Inunda La docta Patria En cénecas Fecunda Todo el cristal En lágrimas Desata Repite Soledades Y dilata Por campos De dolor Vena profunda Única luz Que no dejó Segunda Al polifemo Ingenio A tropos Mata Góngora Ya la parte Restituye Mortal al tiempo Ya la culta Lira En cláusura Final La voz Incluye Ya muere Y vive Que esta Sacra Pira Tan inmortal Honor Le constituye Que nace Fénix Donde Cisne Expira Es como que Todo eso Ha afectido Los celos La envidia Lo ponen en un poema Pero a la vez También se A Cervantes Lo admiraba Y a Góngora Pueden poner eso Ahí En palabras Para la historia Porque también Muestra algo Digo En esa interacción Entre ellos Como significantes También se han construido Unos a otros Muy bien Muy bien Pues Cumplió su destierro En Valencia Y allí nació Su hija Antonia Se marchó también A Lisboa Para emparcar Como un voluntario En la Armada Invencible Y de nuevo En Valencia Continuó escribiendo Comedias Que eran muy solicitadas Allí Y en Madrid Y también Escribió romances Hizo amistad Con Francisco Tárrega Compositor y guitarrista Español Y con Guillén de Castro Gramaturgo español Considerado Como el más importante De la escuela valenciana De fines del siglo XVI Y uno de los más sobresalientes De la comedia nueva Lopesca Participó muy activamente En la vida literaria valenciana Puente de unión Con la comedia italiana Estableció también contacto Con el dramaturgo Guillén de Castro En 1589 Murió la madre De Lope de Vega Y un año más tarde Se fue a trabajar Con el secretario De Francisco Rivera Barroso Marqués de Malpica En 1591 Entró al servicio Del duque de Alba Escribió varias comedias Novelas Y poesías Leyó el teatro De Juan Encina Y tomó de ahí El personaje de Gracioso O figura del Donaire Perfeccionando aún más Su fórmula dramática En el lugar Se hallaba El castillo de Carpio Que utilizó Para generar Al héroe Bernardo de Carpio Apoyado también En su segundo apellido Le dedicó Tres comedias A este personaje Su hija Antonia Murió Y poco después También su esposa Isabel de Urbina Al dar a luz A su hija Teodora Regresó a Madrid En 1595 Levantada ya La pena de destierro Donde un año después Murió su hija Teodora En Madrid Conoció a Antonia Trillo De Armenta Una viuda Que regentaba Una casa de juego Con la que fue procesado Por amancebamiento Que es vivir juntos Tener relaciones Exteriores Dos personas Sin estar casada ¿No? En aquella época En mil Fue procesado y todo En 1598 Entabló relaciones Con Micaela Luján Actriz Que ya conocía Desde 1595 Y que sería Lucinda O Camila Lucinda De sus textos Estaba casada esta Con el actor Diego Díaz de Castro Que en 1597 Se fue a Perú Donde queda noticia De que murió en 1603 Micaela ya tenía Cuatro hijos De este comediante Y tendría luego Otro hijo Con Lope de Vega Que algunos Pues estaban a nombre Del otro Porque como estaba En Perú Pues hubo ahí Una Una separación ¿No? Entre unos hijos En ese mismo año Se casó en la iglesia De Santa Cruz De Madrid Con Juana de Guardo Hija de un rico Abastecedor De carne y pescado Dicen que fue Un matrimonio De conveniencia Cuyas dotes Eran de 22.382 reales Pero que nunca Les llegó Dicha cantidad Surgieron numerosos Chismes Y a Quevedo Se le atribuyen Unos versos Que decían Acerca de esto Casó Con carne y pescado Alcanzó mayor fama Con el poema El Isidro Y la Dragontea Donde narraba Las correrías De Francis Drake El dragón Los poemas Épicos Españoles Trataban acerca De los conflictos Originados Por la rebelión De los araucanos En Chile Y de las piraterías Inglesas En el continente Interamericano ¿Quién tiene La Dragontea? Yo Pues adelante La Dragontea El número Lo digo 62 Temiendo el enemigo Y el estrecho Hasta las Filipinas Caminaste Y dando al mar La tra La trapovana El pecho La china El aurea Nesor Seno Entraste Luego El león Y su furor Desecho Del océano La esperanza Hallaste Puesto en su cabo A tu esperanza Cabo Y a la fortuna De oro Artado Un clavo Tras esto Por la costa De Guinea Al África Pasaste Extraño Vuelo Que el mundo Que en un año El sol pasea Viste en la mar Como el corriendo Domingo No se pierde No se pierde La memoria En las indias Lamentada Y el robo De la nueva Cartagena Que de inglés Sipión Estaba Gena De la coruña El cerco Y de Lisboa Conducido Del triste Don Antonio Que si esta hazaña No se estima Y loa De tu valor Ha dado testimonio Donde has puesto Jamás la vista Y proa Oh tu nuevo Alejandro Macedonio Que no te siga Próspero Suceso Hércules Hércules Eres ya Del inglés Beso De ahí termino Muy bien Lucinda Lo tiene alguien ¿Quién? Lucinda Lucinda El alma Pluma Y lengua mía De rimas Ya no quiera Más bien Que solo Amaros Ni más vida Lucinda Que ofreceros La que me dais Cuando merezco Veros Ni ver Más luz Que vuestros Ojos Claros Para vivir Me basta Desearos Para ser Venturoso Conoceros Para admirar El mundo Engrandeceros Y para ser El óstrato Abrazaros La pluma Y lengua Respondiendo A coros Quieren Al cielo Espléndido Subiros Donde están Los espíritus Más puros Que entre Que entre tales Riquezas Y tesoros Mis lágrimas Mis versos Mis suspiros De olvido Y tiempo Vivirán seguros Un poema Un poema de amor Para el recital De poemas De amor Y el poema Micaela Luján Lo tengo yo Vale A Micaela Luján Su amante En 1602 De rimas 1602 Soneto 12 Así en las olas De la mar Feroces Betis Mil siglo Tu cristal Escondas Y otra tanta Ciudad Sobre tus ondas De mil navales Edificio Goces Así tus cuevas No interrumpan Voces Ni quillas Toquen Ni permitan Sondas Y en tus Campos Tan fértil Correspondas Que rompa El trigo Las agudas Oces Así en tu arena El indio Margen Rinda Y al Abariento Corazón Descubras Más barras Que en ti Mira el cielo Estrellas Que si pusiera En ti Sus pies Lucinda No por besarlo Sus estampas Cubras Que estoy Celoso Y voy Leyendo En ellas En 1598 Felipe II Al borde De la muerte Decretó El cierre De los teatros Por razones De moralidad Entonces Lope de Vega Tuvo que buscarse El sustento Como secretario Recordemos que el primero Fue el Marqués de Malpica Como primer escritor Profesional De la literatura española Pleiteó Para conseguir Derechos de autor Sobre quienes Imprimían Sus comedias Sin su permiso Los manuscritos Entregados A los empresarios Teatrales Eran alterados Desfigurados Adaptados Consiguió Al menos El derecho De corrección De su propia obra Desde 1604 Comenzaron A editarse Parte De su obra Dramáticas En 1607 Lope Ya con 45 años Entró a trabajar Al servicio De don Luis Fernández De Córdoba Lucilo Sexto duque De César Descendiente Del gran capitán Secretario Del noble Lope Se convirtió En auténtico Amigo suyo Y a todos los efectos En su protegido Lope de Vega Alquiló entonces Una casa En la calle De Júcar En Madrid Para vivir allí Con Micaela De Luján Mientras su mujer Juana de Guardo Permanecía en Toledo De Juana de Guardo También nacieron Tres hijas Y un hijo Carlos Félix Tenía hijos Por todos Qué fértil era Este hombre Para todos Lope de Vega Es considerado El creador Del teatro nacional Y de la llamada Comedia nueva Cuyos principios Recoge en el arte Nuevo de hacer comedias En este tiempo De 1609 Fue un primer Manifiesto Del teatro moderno Sus composiciones Rompieron Con el teatro Renacentista clásico Gracias a que Usó La polimetría Y el empleo Del lenguaje Accesible al pueblo Creando un estilo propio Creó personajes Como el rey El villano La dama La figura del gracioso Como contrapunto Del héroe grave Me parece Que lo tienes tú Cruz Leer arte nuevo Te explica Cómo se hacen Las comedias Que es súper interesante ¿Está Cruz? Sí Hola Estoy ¿De oye? Ahora Sí Arte nuevo De hacer comedias En este tiempo Fragmento En el acto primero Ponga el caso En el segundo Enlace los sucesos De suerte Que hasta el medio Del tercero Apenas juzgue nadie En lo que para Engañe siempre el gusto Y donde vea Que se deja entender Ver alguna cosa De muy lejos De aquello Que promete Acomode los versos Con prudencia Los sujetos De que va tratando Las décimas Las décimas Son buenas Para quejas El soneto Está bien En los que Aguardan Las relaciones Piden los romances Aunque en octavas Lucen por extremo Son los tercetos Para cosas graves Y para las de amor Las redondillas Las figuras retóricas Importan Como repetición O anadiplosis Y en el principio De los mismos versos Aquellas relaciones De la anáfora Las ironías Y adubitaciones Apóstrofes también Y exclamaciones El engañar Con la verdad Es cosa Que ha parecido Bien Como lo usaba En todas sus comedias Miguel Sánchez Digo Por la invención De esta memoria Siempre El hablar Equívoco Ha tenido Y aquella Incertidumbre Anfibológica Gran lugar En el vulgo Porque piensa Que él Solo entiende Lo que el otro Dice Los casos De la honra Son mejores Porque mueven Con fuerza A toda gente Con aquellos Las acciones Virtuosas Que la virtud Es donde quiera Amada Pues queremos Si acaso Un recitante Hace un traidor Es tan odioso A todos Que lo que va A comprar No se lo vende Y huye El vulgo De él Cuando lo encuentra Y si es leal Le prestan Y convidan Y hasta los Los principales Le honran Y aman Le buscan Le regalan Le aclaman Tenga para cada Acto Cuatro Pliegos Solos Que doce Están medidos Con el tiempo Que no Que no No da más Lugar Ahora El tiempo Pues lo que Les compete A los tres Géneros Del aparato Que Vitruvio Dice Toca al autor Como Valerio Máximo Pedro Critino Critino Crinito Horacio En sus epístolas Y otros Los pintan Con sus Lienzos Y árboles Cabañas Casas Y fingidos Mármoles En 1610 Ingresa En la congregación De esclavos Del Santísimo Sacramento Y compra su casa Donde vivió Hasta su muerte Ingresó En la orden Tercera De San Francisco Y con este motivo Escribió Cuatro soliloquios El soliloquio 1 ¿Quién lo tiene? ¿Que se hizo cura? ¿Se hizo religioso? Sí Sí Bueno Y después más Ahora vemos El soliloquio 1 ¿De qué es? Amarillis No 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 Yo no lo tengo No No Norma ¿Lo tienes tú? No Rimas Tengo la muerte De Carlos Félix Venga esa Porque Espera Lo voy a introducir Le escribe a su hijo Carlos Félix La novela Pastores de Belén Y en junio de 1612 Muere este hijo Dejándole muy afectado Y ahí Pues bueno Leemos ese Vale A la muerte De Carlos Félix Este de mis entrañas Dulce fruto Con vuestra bendición Oh rey eterno Ofrezco humildemente A vuestras aras Que si es de todos Que si es de todos El mejor tributo Un puro corazón Humilde y tierno Y el más precioso De las prendas caras No las aromas raras Entre olores fenicios Y licores sabeos Os rinden mis deseos Por menos olorosos sacrificios Sino mi corazón Sino mi corazón Que Carlos era Yashida Yashida Que cuanto a la vil tierra Que el ser mortal Encierra Tuviera más contento De su vida Más Cuanto al alma Que mayor consuelo De dolor tan lastimoso De dolor tan lastimoso Porque donde es inmensa La distancia Como no hay proporción No hay repugnancia Quisiera yo Lo que vos Pues no es posible No ser lo que queréis Que no queriendo Saco mi daño A vuestra ofensa Junto Justísimo soy vos Es imposible Dejar de ser error Lo que pretendo Pues es Mi nada Invisible Punto Si a los cielos Pregunto Vuestra circunferencia Inmensa Incircunscrita Pues que solo Os limita Con margen de piedad Vuestra clemencia Oh Guarda De los hombres Yo que puedo ¿A dónde tiembla El serafín De miedo? Amabaos Yo Señor Luego que abristes Mis ojos A la luz De conoceros Y regalome El resplandor Suave Carlos Fue mi tierra Eclipse Padecisteis Divino sol Pues me quitaba El veros opuesto Como nube Densa Y grave Gobernaba La nave De mi vida Aquel viento De vuestro Auxilio santo Por el mal De mi llanto Al puerto Del eterno Salvamento Y cosa indigna Navegando Fuera Que rémora Tan vil Me detuviera Oh Como justo Fue que os ofreciese Mi alma Impedimentos Para amaros Para amaros Pues ya por culpas Propias Ofrende el llanto Oh Y troncando Parece Parece que le dais Fuerte Contemplaros Eterno Que os hubiera Se resuelven Si al fin De la virtud De la virtud A los umbrares Duerma Del tiempo Triunfaréis Porque no alcanza Donde cierran La puerta A la esperanza Y sigue Pero me parece Que está bien Eso es Parte de Ah Es el soliloquio Es ¿No? No La muerte de Carlos Félix Bueno Seguimos con el ¿Es un fragmento O es un poema? O sea ¿Es un poema entero O es un...? He cortado el final Porque quedaba un trozo Y me parecía Que era muy Muy extenso Es un poema ¿No? Sí Sí Pero es extenso Y bueno Me parece que hay que continuar Vale En 1613 Termina la Dama Boba Que había creado Junto con la actriz Jerónima Burgos Amiga y amante A lo largo de los años Pertenece al estilo De comedia palaciega O comedia de enredos Donde el amor Los celos Los cambios de pareja Engaños Disímulos Se entrelazan Con un humor maravilloso El conflicto Que se espera De ella Representado En los extremos De lo que debía ser Una mujer ideal De su época Se hace pasar Por una por boba Y otra por pedante Escribió también El perro del hortelano ¿No? También como una crítica A las convenciones sociales ¿No? También era muy crítico En lo social ¿Tenéis el fragmento De la Dama Boba Que os he mandado Clemence y Cruz? Pues sí Si lo has mandado Lo tenemos Lo tenemos Entonces Cruz Tienes el micro Cortado Octavio Fragmento de la Dama Boba Escena 9 Es una conversación Entre Octavio Y Finea Ah, yo soy Finea Cruz es Octavio Adelante Octavio Octavio No, el primer Yo pienso que me canso Leer comienza Hasta Yo te aviso ¿Cómo? 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 Que he impreso Pero no sale Empiezas tú En donde yo tengo Comienza a leer Entonces Octavio Empieza Y dice Yo pienso que me canso En enseñarla Porque es querer Labrar con vidro Un pórfido Ni el danzar Ni el leer Aprender puede Aunque está menos ruda Que solía Finea Oh padre Mentecato Y generoso Bien seas venido Octavio ¿Cómo? Mentecato Finea Aquí el maestro De danzar Me dijo Que era yo Mentecata Y enójeme Mas él Me respondió Que este vocablo Significaba Una mujer Que riñe Y luego Vuelve Con amor Notable Y como vienes tú Riniendo Ahora Y has de mostrarme Amor En breve rato Quise también Llamarte Mentecato Pues hija No creáis A todas Gentes Ni digáis Ese nombre Que no es justo No lo haré más Mas diga Señor padre ¿Sabe leer? Pues Eso me preguntas Tome Por vida suya Y este lea ¿Este papel? Sí padre Oye Finea Leansi Agradezco mucho La merced Que me has hecho Aunque toda Esta noche La he pasado Con poco sosiego Pensando en tu hermosura No hay más No hay más No hay más Que están Muy justamente Quemado Lo demás ¿Quién te la ha dado? Laurencio Aquel discreto Caballero De la academia De mi hermana Nise Que dice Que me quiere Con extremo Octavio aparte De su ignorancia Mi desdicha temo Esto Trujo a mi casa El ser discreta Nise El galán El músico El poeta El lindo El que se precia De oloroso El afeitado El loco Y el ocioso ¿Has te pasado Más con este ¿Acaso? Ayer En la escalera Al primer paso Me dio un abrazo Octavio aparte En buenos pasos Anda mi pobre honor Por una Y otra banda La discreta Con necios En conceptos Y la boba En amores Con discretos A esta No hay que llevarla Por castigo Y más Que lo podrá Entender su esposo Hija Sabed que estoy Muy enojado No os dejéis Abrazar ¿Entendéis Hija? Sí Señor padre Y cierto Que me pesa Aunque me pareció Muy bien Entonces Solo Vuestro marido Ha de ser Digno De esos Abrazos Bueno voy a adelantar un poco Y ahora leemos al final ¿Vale? Vale Fallece en 1613 Su mujer Juana de Guardo Al dar a luz A su hija Felicia ¿Cuántos hijos tuvo en total? ¿Cuántas veces ha parido Durante la vida Esa mujer? No es que fueron varias Fueron varias ¿No? Fueron varias mujeres Y varios partos Sí, ya sé Pero Juana ya tenía Tres hijos ¿No? Sí Tuvo tres o cuatro Con él Micaela, Marcela Y López Félix Sí alcanzaron la edad adulta Es que muchos morían Claro, es verdad Había que hacer muchos Al fallecer Juana de Guardo López llevó a su casa Marcela Con ocho años Y a López Félix Los dos hijos más pequeños De Micaela de Luján Marcela permaneció Con su padre Hasta 1622 En que entró En el vecino Convento De las Trinitarias Descalzas Ganando fama De gran escritora En 1614 López de Vega Tuvo una crisis existencial Y se ordenó sacerdote El 29 de mayo De ese año Ofició su primera misa En la iglesia De San Hermenegildo En Madrid También apareció La cuarta parte De las comedias Que dedicó Al duque de César Padrino al bautizo De su hija Feliciana Comenzó a escribir Sus rimas sacras Y las numerosas Obras devotas Que empezó A componer entonces Su poema También toman Un tono meditativo Y filosófico En ningún momento Dejó de escribir Día y noche Conocen la madurez A Marta de Nevares Ella tenía 25 años Y estaba casada Desde los 13 Podría considerarse Sacrilegio Dada su condición De sacerdote Era una mujer Muy bella De pelo rizado Y ojos verdes Cantante y bailarina Marta de Nevares Se trasladó A vivir A casa de Lope de Vega Fue un escándalo Por el adulterio Ella estaba casada Con Roque Fernández Y el del cura Claro Y por el conubio Entre un cura maduro Él tenía 54 Y una joven De 25 Tuvieron una hija En 1617 Antonia Clara Que fue escrita En la partida de nacimiento Como hija de Roque Empezaron los pleitos De Marta Para anular el matrimonio Pero no hizo falta Él murió Subitamente Su marido En 1617 Lope estrena La Niña de Plata Una comedia menor Que incluye Uno de los sonetos Más célebres del autor Soneto a violante Ese luego Si queráis lo leemos ¿Vale? Y leemos un poco También escribe Fuento Bojuna En 1618 Y en 1621 Se publican Epístolas de Amarillis Abelardo Que era el apodo De Lope de Vega Donde según Guillermo Lojaman Un historiador Amarillis Era María Roja Sigaray Abelardo Que provenía De la ciudad de León Antiguo nombre De Uanusco En Perú Ella era hija De dos familias Inquisidoras ilustres Y admiraba A Lope de Vega Mantuvieron esta correspondencia Con 225 cartas En total Ella falleció En 1622 Antes de que llegara a Perú Las primeras copias De la Filomena De Lope de Vega Mantuvieron un idilio Ahí en cartas 225 cartas Ahora también Leemos un fragmento En 1624 Aparece La Circe Con otros poemas Y prosas Es un volumen Miceláneo Gemelo de la Filomena Y es una réplica Y superación Al modelo de fábula Mitológica De Góngora En 1625 Sí, ahora lo leemos Al final Y vemos un poquito Un poquito más despacio Vale En 1625 Publica Triunfos Divinos Dedicado A la Condesa De Olivares El poema Extenso Que da título Al volumen Es una versión A lo divino De la Triun De Petrarca El 28 de octubre En 1630 Publica Laurel de Apolo Tradicionalmente Presentado Como catálogo De poetas Es una composición De casi 7000 versos Y una gran diversidad De elementos Constituyentes López Trata de proyectar Su figura Entre la alta Esfera Esfera Y en los círculos Literarios Elogió a los poetas De su tiempo Cerca de 300 Entre españoles Portugueses Italianos Franceses Y diez pintores Ilustres En 1628 Empiezan a sucederse Rastos de locuras De Marta de Nevares Rompe su ropa O se queda catatónica López la cuida Hasta que muere En la primavera De 1632 En 1634 Publica Sus rimas humanas Y divinas Del licenciado Tomé de Burguillos Que es un nombre Que utiliza Un nombre Que utiliza Como el ficticio De Lope Que presenta Como autor De las rimas De las que Él sería autor Sus poemas narrativos Reunidos En la época De la vejez De Lope De Vega Son unos 179 La gran mayoría Son estos Y entre los que Se encuentran La Gatomaquia Un poema Épico burlesco La hija De Marta Nerváis Y Lope de Vega Antoñita Clara Se fugó Con 17 años Con un galán Apellidado Tenorio En el mismo año Su hijo mayor López Ferry Murió ahogado Pescando perlas En la isla Margarita La égloga Calaudio Ha sido vista Por la crítica Como un texto En donde el poeta Realiza un inventario De parte de su obra Reflexiona Sobre los últimos Momentos De su vida Y reclama Un reconocimiento Como autor No dramático Al tiempo Que polemiza Con los nuevos Modos De hacer teatro Y de hacer poesía Los versos Son dirigidos Por Lope A su amigo Claudio Claudio Conde Y fue compuesta Probablemente En enero De 1632 Y apareció De su libro Dragontea Escribe El 27 de agosto De 1635 Murieron con Lope De Vega Sus pasiones Broncas Y sus pecados Humanísimos Este mismo día Volvió a nacer Ya purificado Para la inmortalidad Él lo sabía Mejor que nadie Y sin duda Pensaba en sí mismo Al escribir La dragontea Para morir Nacemos Y después de la muerte Viviremos Sobre Lope de Vega Se han escrito Muchos libros De forma que Ha llegado a desarrollarse Una rama entera De la filología hispánica El lopismo Él renovó Fórmulas del teatro español Siendo el teatro En aquella época Un fenómeno cultural De masa Junto a Tirso de Molina Y Calderón de la Barca Fueron los máximos Exponentes Del teatro barroco español Su obra Se sigue representando Hoy día Y constituyen Una de las más altas Cotas alcanzadas En la literatura Y arte española Se le atribuyen Uno tres mil sonetos Tres novelas Cuatro novelas cortas Nueve popellas Tres poemas didácticos Y centenares de comedias En total Unas mil quinientas Unas mil quinientas producciones Entre las obras Más importantes De Lope de Vega Están Fuente de Guna El perro del orterano Amarillis El caballero de Olmedo Peribáñez Y el comendador de Ocaña El castigo sin venganza El mejor alcalde El rey Y bueno Tienen las famosas comedias De capa y espada Son basadas en la intriga De acción amorosa Y los más conocidos También tratan problemas De abusos Por parte de los nobles De situaciones Frecuentes En el caos político De la España De ese siglo Del siglo XV Y bueno Es un Es una También Un reclamo social ¿No? Probablemente Sea el El autor más célebre Que se ha llevado Decenas de veces En las escenas Del cine Y del teatro Él escribía Comedias en 24 horas Y se dijo Que tenía discípulos Escribiendo para él Dada su gran capacidad De trabajo Pero ha sido desmentido Por estudios biográficos Donde Se hicieron pruebas De grafomanía Y se verifica su letra ¿No? Era aclamado Por el público teatral Tanto en las corralas Como en la aristocracia Y también en los mendigos Y bueno Tuvo 15 hijos documentados Dos mujeres E innumerables amantes Llegó a decir Que su mayor defecto Era el amor Y bueno Si queréis pasar a leer algunos Así que Que tengáis ¿De amor? Venga No tengo nada Amarillis Tengo yo Amarillis Canta Amarillis Y su voz Levanta mi alma Desde el orbe De la luna A las inteligencias Que ninguna La suya imita Con dulzura tanta De su número Luego Me trasplanta A la unidad Que por sí misma Es una Y cual si fuera De su coro alguna Alaba su grandeza Cuando canta Apártame del mundo Tal distancia Que el pensamiento En su hacedor Termina Mano Destreza Voz Y consonancia Y es argumento Que su voz divina Algo tiene De angélica sustancia Pues A contemplación Tan alta Inclina Olga ¿Tienes ir y quedarse Y con quedar Partirse? Estaba mirando Soneto Violante Vale También Un soneto Me manda A ser violante Pero como que Sí Es muy conocido Un soneto Me manda a ser violante Y en mi vida Me ha dicho A mi grande Catorce versos Dicen Que soneto Ronda Rondando Muy bien Yo pensé Que no Aliara Consonante Y estoy A la mitad De otro Cuarteto Mas si me veo En el primer Terceto No hay cosa En los cuartetos Que me espante Por el primer Terceto Voy entrando Y parece Que entré Con pie derecho Pues fin Con este Verso Le voy dando Ya estoy En el segundo Y aún sospecho Que voy Por los trece Versos Acabando Contad Si son catorce Y está hecho ¡Qué bueno! Es muy conocido Y el otro ¿Cómo era? El otro Ir Y quedarse Y con quedar Partirse Hay un Soleto De amenaza Estos últimos Son más cortitos Ir Ir Y quedarse Y con quedar Partirse Partir Sin alma E ir Con alma Ajena Oír La dulce Voz De una Sirena Y no poder Del árbol Desacirse Arder Como la Vela Y consumirse Haciendo Torres Sobre Tierra Arena Caer De un Cielo Y ser Demonio En pena Y de serlo Jamás Arrepentirse Hablar Entre Las mudas Soledades Pedir Pedir Restas Sobre Fe Paciencia Y lo Que es Temporal Llamar Eterno Caer Creer Sospechas Y negar Verdades Es lo que Llaman En el mundo Ausencia Fuego En el alma Y en la vida Infierno Fue mejorando Con el tiempo Que fue mejorando Con el tiempo Los sonetos Le cabían Muy bien Encontró Algo Ahí ¿No? Yo tengo un soneto A la noche Venga A ver Noche Fabricadora De embelecos Loca Imaginativa Quimerista Que muestras Al que en ti Su bien conquista Los montes llanos Y los mares secos Habitadora De cerebros Huecos Mecánica Filósofa Alquimista Encubridora Mil Lince Sin vista Espantadiza De tus mismos ecos La sombra El miedo El mal Se te atribuya Solícita Poeta Enferma Fría Manos del bravo Y pies del fugitivo Que vele o duerma Media vida Es tuya Si velo Te lo pago Con el día Si duermo No siento Lo que vivo ¿Quién mata Con más rigor? Que ese es muy conocido También Me lo mandaste Dos veces Así que ¿Algún mensajito? ¿Alguna indirecta? ¿Quién sabe? ¿Quién mata Con más rigor? ¿Quién mata Con más rigor? ¿Quién? Amor No, perdón ¿Quién mata Con más rigor? Amor ¿Quién causa Tantos desvelos? Celos ¿Quién es el mal De mi bien? Desdén ¿Qué más que todos También una esperanza Perdida Pues que me quitan La vida Amor Celos Y desdén ¿Qué fin tendrá Mi osaría? Porfía ¿Y qué remedio Mi daño? Engaño ¿Quién es contrario A mi amor? Temor Luego es forzoso ¿Qué es lo que el amor Me ha dado? Cuidado ¿Qué es lo que yo le pido? Olvido ¿Qué tengo del bien En que veo? Deseo Si en tal locura Me empleo Que soy mi propio enemigo Presto Acabarán conmigo Cuidado Olvido Y deseo Nunca mi pena Fue dicha Desdicha ¿Qué guarda Mi pretensión? Ocasión ¿Quién hace Amor Resistencia? Ausencia Pues donde Hallará paciencia Aunque a la muerte Le pida Si me han De acabar La vida Desdicha Ocasión Y ausencia Bien Qué juguetón Qué juguetón Jugando Con las palabras Túrbase el poeta De verse favorecido Dormido Manzanares Discurría En blanda cama De menuda arena Coronado de juncia Y de verbena Que entre las verdes Alamedas cría Cuando la bella Pastorcilia mía Tan sirena De amor Como serena Sentada Y sola En la ribera Amena Pedirle yo Que el cuello No, perdón Sentada Y sola En la ribera Amena Tanto Cuanto Lavaba nieve Hacía Pedirle yo Que el cuello Me la base Y ella Sacando el rostro Del cabello Me dijo Que uno De otro Me quitase Pero turbado De su rostro Bello Al pedirme Que el cuello Le arrojase Así el alma Así el alma Por así el cuello Tengo la gatomaquia Vale Aquí llegaba Puse el trueno Le vuelve Le vuelve Le vuelve la pelota Al que la saca Herida De la pala Resonante Quejas el aire Que del golpe Fiero Tiembla Hasta tanto Que el furor Se aplaca Y chaza El que interviene El pie delante El gatazo Que ahogándose En congojas Y desvelos No soltaba La causa De los celos Oh Cuánto amor Un alma Desespera Pues cuando Ya se ve Sin esperanza En un relleno Tomará venganza Más ¿Quién imaginara Que pudiera Dar celos El amor En ocasiones Con rellenos De huevos Y piñones Más Ay De quien le había Hecho Para la cena De aquel día Bueno Bueno Aquí hay una ¿Cuándo muere Este? ¿En qué año? 1635 ¿No? 1635 ¿Pero cuántos años Tenía? 71 Me parece Llegó Llegó A mayor Y todo 1600 Antes del romano Escritor Escritor Muy bien Bueno Es la entrada Para la hora De la Nación En el 62 Y murió En el 35 73 ¿No? Muy bien Muy bien Para la época Enhorabuena Enhorabuena López Muy bien Un autor Para leer Tranquilamente Porque es tan amplio Que He traído Una pincelada Porque hay estudios Hechos De Claro Autores Que Hermán Pardo García Le dedica poemas Y muchísimos autores Muy conocidos ¿No? Que Que le escriben Porque Tiene una obra Impresionante Quevedo es de esa época ¿No? Quevedo Era amigo de él De hecho Le escribe ahí Cuando él se casó Con la mujer Esta que decía Que era por conveniencia Le escribió ahí Como parece Una prensa rosa ¿No? Que se casó Con carne y pescado Ah, sí Es que se hablaba Se decían cosas Uno a otro En forma de verso ¿No? Bueno, eso quiere decir Que nosotros también podemos ¿No? Venga Vamos a pedir A Laura López Poema Clemence Es divertido ¿Eh? 34 horas al día ¿Cómo hacían? Bueno, para parecerse Los pedreos Ahora tenés que agachar Un poco más A ver si ya pasa esto ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? La pandemia La pandemia Para juntarnos Para juntarnos Pero si ya se pueden reunir Grupo de 10 personas A partir del lunes ¿Cuántos somos? Así que La vez que viene La vez que viene La vez que viene Tenemos maratón poético El horario de grabación Se modifica No el de emisión Del programa Evidentemente Pero tenemos maratón Poético El lunes El próximo domingo Bueno Pero para la grabación Ya podemos reunirnos Si queréis Sí, por supuesto Ya luego Fuera de cámara Nos organizamos ¿Qué? 20 poemas de amor Y una canción Desesperada De Aruda Sí Muy bien ¿Tenemos trabajo Ahora para el próximo maratón? Bueno Me voy a ir a escribir Que no he hecho nada Del martin Muy bien Buen día Buen día Para el próximo programa ¿Cuándo grabamos entonces Nuestros programas? Eso nos organizamos Ahora fuera de cámara De acuerdo Y una cosa muy importante Si es la primera vez Que nos visitas En nuestro canal de YouTube O nuestra página de Facebook Te animamos A que le des Bueno No se ha escuchado Que le des Que se suscriba A nuestro canal de YouTube Y a la página de Facebook Para estar al día De todas las novedades Que no solo hacemos Poesía más poesía Que hacemos un montón de cosas Que seguro Que te ayuden A limpiar Tu mente De un besito Un besito Hasta la próxima Chao, chao Hasta luego Gracias Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 91-758-1940 Esto es publicidad Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas De Grupo 0 Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo 0 Televisión www.grupocero.org ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!